Hola chicos, espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio de recorrido del espacio. Para eso vamos a poner algunas huellas en nuestro espacio. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta las direcciones del espacio. Adelante, atrás, a un costado y al otro costado. Pero, para hacer más difícil este ejercicio, vamos a dejar algunos objetos en el espacio. Por ejemplo, una cruzera, un pañuelo, una nariz de payaso, lo que ustedes tengan en casa. Entonces, dejamos los objetos y vamos a ir recogiendo esos objetos teniendo en cuenta las direcciones en el espacio. ¿De acuerdo? ¡Comencemos! ¡Gracias! Bueno chicos, recuerden las direcciones en el espacio total. Y a poner en práctica la actividad. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!